Babilón ansioso de requisarme, a mi galeta no va a poder llegarle Lo guardo todo aquí dentro de la jupa, yo nunca estoy nervioso aunque caiga la pupa Ley del duende, el que arrolla prende, pase mi otro fuego para ver si asciende Si somos de los mismos usted me comprende, teniendo fantasías en un mundo verde Ley del duende, el que arrolla prende, pase mi otro fuego para ver si asciende Si somos de los mismos usted me comprende, teniendo fantasías en un mundo verde Soy el quemador de uno y nocturno, me elevo tan alto que llego hasta Saturno Chica y despásalo, llego a mi turno, dicen que la ganja es mala, eso es absurdo Pues mi hierba es de la buena, esa hierba es santa, como la que bombarde y quema Va directo hacia la mente, reemplaza el estrés y me cambia el ambiente No me ofrezcas licor ni químicos manillo, cuando exhalo humo no es de cigarrillo Esca mágica para inspirarme, mi ganja es tan buena que los pacos quieren asaltarme Que requisen rigorosamente, no encuentran nada porque todo está en la mente Yo la quemo y que como un demente, si esto es ilegal entonces soy un delincuente Ley del duende, el que arrolla prende, pase mi otro fuego para ver si asciende Si somos de los mismos usted me comprende, teniendo fantasías en un mundo verde Ley del duende, el que arrolla prende, pase mi otro fuego para ver si asciende Si somos de los mismos usted me comprende, teniendo fantasías en un mundo verde Saco el ron prendo la weed y siento que vuelo, siento como que camino por el cielo Se pasa el efecto y enseguida vuelvo a hacerlo, todo el mundo a mi alrededor quiere tenerlo Ya lo escuchaste, esta es la ley del duende, soy de los que consumen yo no soy de los que venden Tiene tonos morados y cristales entre el verde, fumo como un rasta hasta mi mamá me entiende Pass me the lighter, pass me the fucking fear, for me only smoke creep and I agree from Jamaica Crush de Canadá o cajeta de Colombia, fumo donde sea, no me interesa la tomba Ley del duende, el que arrolla prende, pase mi otro fuego para ver si asciende Si somos de los mismos usted me comprende, teniendo fantasías en un mundo verde En el barrio nuestro buscamos como evolucionar, algún pretexto siempre sale para ir a quemar Hagamos puesto en role usted si lo quiere empezar, me guardo el resto para luego volver a fumar La ley del duende conocida mundialmente, el que en role aprende a inspirarse nuevamente Apenas lo enciende actúa instantáneamente, fumo constantemente para relajar mi mente Pásenme el fuego y tráigame algo en la cosecha, yo lo empapelo y la vara ya está hecha Cuando lo prenda páselo hacia la derecha y aunque muchos hablen mierda siempre quemaré la mecha No me importa quien arrolla, dejen la tocola sola, es lo que me importa Que sea de cristalitos, kryptonito pegajosa, soy Superman bizarro, kryptonite me alborota Le damos rotaciones a transportarnos a Japón, todos quedamos chinos y no termina la canción Despega el avión volando en primera clase, la boca seca es apenas la primera fase Fase dos, oh, yes, un poco de dos Ley del duende, el que a role aprende, pásenme otro fuego para ver si enciende Si somos de los negros usted me comprende, teniendo fantasías en un mundo verde Ley del duende, el que a role aprende, pásenme otro fuego para ver si enciende Si somos de los negros usted me comprende, teniendo fantasías en un mundo verde